En la paz y un de las clases que a lo lejos fue el calor y el dolor. Y a las lejas que alumbraron sus paridos reflejos, con las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve el primer amor. Y aunque no quise el regreso, tú eres mi vida, tú eres mi querer. Ya fue un olor mirar, se nos expresa, y por mi diferencia hoy me devolver. Volver, volver, volver. Por la triste marchita, las nieves del tiempo, plantearon y hicieron. Gracias a Dios, sentir la vida, que en veinte años no soy nada, pero que no sombra, te busco y te sobra. Vivir, aferrada a un dulce recuerdo, yo lloro otra vez. En la paz y un de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye, que a lo temprano detiene su andal. Yo quiero que aunque no el dolor desluye, haya matado mi vieja ilusión. Y aunque no el dolor desluye, haya matado mi vida, que en veinte años no soy nada, pero que en veinte años no soy nada, pero que en veinte años no soy nada. Que en veinte años no soy nada, pero que en veinte años no soy nada. ¡Bravo!